¡Suscríbete al canal! No, 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 y ya son palabras mayores. ¿Pero tú sí bailaste? No, yo los vi bailar a todos. Ajá. Sí, imagínate tú la zamba. Sí, pero los piecitos ahí aunque sea. De todas maneras no llegué solo porque yo llegué al país ya antes de que hoy llegara el campeón. Y la recepción al campeón no pudo ser mejor. Tenemos unas imágenes y después vamos a comentar otras cositas aquí con mi querida Katherine porque hay como unos chismecitos en el mundo donde fuiste. Pero bueno, lo que ha sido en serio es que Luisito Pía está en el país. Como diría mi tío Frank Krawinkel. Señores, muy pero muy bien recibido como tenía que ser con el ministro de deportes recién estrenado, Danilo Díaz. Y de qué manera le recibió con unas noticias sumamente interesantes que vamos a escuchar ahora. Y además lo recibió esta multitud de su gente, su familia, sus amigos, el pueblo dominicano recibe la única medalla lograda en los Juegos Olímpicos. Y obviamente como tenía que ser con toda una gran fiesta programada. Hay quienes han dicho, pero bueno, una sola medallita. Esa medalla es mucho más que lo que lograron muchos países. Es verdad. Recuerden que eran más de 200 países que estaban en los Juegos Olímpicos y no lograron medallas todos. Algunos de nuestros muchachos pues se quedaron cerquititas como Beatriz Piron. Pero este logró la medalla. Y escuchen ustedes la noticia que de inmediato el ministro de deportes le dio. Quiero anunciar en nombre del presidente de la república, su decisión y autorización para que anunciara a todos aquí que justamente el reconocimiento de este logro obtenido por nuestro querido Luisito anunciara dos cosas. Una, otorgarle una vivienda. Y un premio metálico que no, vamos a usar aquí, no porque sea poco y no para protegerlo. Bueno, feliz, como le digo, es un sueño hecho realidad porque era mi sueño, una vivienda en la cual podía descansar con mi familia y no tener tantas preocupaciones. Y para mí es algo grandioso y nada, es algo que me motiva a seguirlo dando todo por la patria. Está precisamente el campeón ya rumbo a su natal y de fiesta como tiene que ser. Mientras tanto, otros que están de fiesta, acabo de darle un abrazo a Javier Ledesma. ¡Ay sí! Que estaba aquí en el canal. Buena noticia. La gente del Barcelona, el club Atlético de Barcelona se coronó campeón ayer. Yo ando con mi corbata color naranja, fiel a mi Sibao querido, a mi Sibao Fútbol Club, pero tengo que reconocer, sería poco meritorio si no le reconozco a Barcelona que fueron el mejor equipo todo el año y que Sibao intentó quitarle esa corona pero no lo logró. De todas maneras, ambos equipos finalistas merecen el reconocimiento, ambos estarán en la CFU. Y saludos desde aquí a don Ángel Baliño, como he dicho siempre, toda una hormiguita, todo un obrero del fútbol de la República Dominicana. No dejo a un lado a mi querido Sibao, al presidente, el ingeniero Manuel Estrella. Señores, apenas en un segundo año ya somos finalistas y ya estamos siendo con un reconocimiento internacional. Así que también a mis amigos del Sibao, a mis compañeros del Sibao, miren mi corbata, en honor a ustedes, porque necesitamos siempre darles ese mérito, ese crédito. ¡Campeón! ¡Barcelona! Muy bien, felicidades. Y nosotros finalistas también, los del Sibao. Tengo que decirte, Edwin Encarnación, esta noticia no me alegra tanto, pero Sporting News ha colocado una noticia en su portal diciendo que Edwin Encarnación está siendo acusado de transmisión de enfermedad sexual. ¡Qué barbaridad! Dice, el abogado de él no quiso hablar, pero dice reporte de TMZ, al que Sporting News, TMZ, TMZ, que es una compañía que lo que busca son... ¡Chismes! ¡Chismes! ¡Cotilla! Que ya Edwin Encarnación se hizo la prueba, que él no tiene nada, aunque su abogado no quiera hablar, pero que ellos entienden, que la gente de Edwin Encarnación entiende que esa señora, que fue una turista que vino aquí, realmente parece que estuvo con él, pero que fue en un río de Punta Cana que adquirió la enfermedad. ¡Majá! Bueno, Edwin Encarnación, con abogados aquí y allá, defendiéndose del tema de una acusación de transmisión sexual. No niegan ni conceden el derecho a la información. Otra información que tengo, ya esto sí ya parte de un chisme, porque me dijeron, mira Fran, te tengo esta noticia, pero yo no lo creía, es como que llegó Santa Claus regalando útiles a escolares, pero cuando lo veo bien no es Santa, déjenme ver de quién se trata. Mira, ahí está, esa foto es viral, la señora sí la conozco, la señora es la mamá de Sammy Sosa, pero el del sombrerito, definitivamente no sé quién es. No, no, fuera de juego, esta foto es viral, Sammy estuvo en el país, la sacamos del internet entregando útiles a escolares y lo que ha llamado la atención es que se ve muy claro, claro, tiene que estar claro porque uno coge sol ya, ya no está jugando pelota todos los días en ese solazo. Pero Fran, no será que esa foto la manipularon, no será, oye, vamos a llamarlo, yo sé que tú tienes muy buenos contactos. Con Sammy sí, sí, puede ser. A mí me parece muy raro. Yo lo vi, lo vi. O sea, ya él había pasado por una situación similar antes, pero está fuerte. Y se le ve ahí hasta el pecho y todo. Sí, es como todo, manos, pecho. Alguien dice que es un maquillaje, pero yo lo vi de cerca y no estaba maquillado. Yo tengo, tengo fotos. ¿Tú lo viste de cerca? Sí, hace, hace un par de meses. No. No, no, no. Ahora está como blanco colonial. ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién probablemente se vaya a poner pálido, pero blanco, 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 pero cuando llegue a su natal a Jamaica? ¿Quién? Usain Bolt. No, pero eso sería un milagro. El hombro más rápido del mundo. ¿Qué pasó? Y probablemente el más rápido en conquistas. Vean las fotos que también son virales. Pero él se estaba... A partir de hoy. Usain Bolt. No, no. Noche caliente en Río de Janeiro. Usain Bolt. Estuvo con esta chica. Las fotografías se han filtrado también a través de las redes sociales y ya su próxima esposa se casaba, Usain Bolt. ¿Sí? Ha dicho, no esperaba enterarme de esta manera. No te creo. Ajá. Así que el deporte hoy está... Pero esa no es ella, entonces. No, no, no. Negativo el procedimiento. Fue en una discoteca en Río de Janeiro en la celebración de su cumpleaños número 30, por cierto. Katherine, es lo que tú me pones, señora. Yo me voy. Yo no sabía. ¿Y cómo tú me pones en eso? Usain Bolt. Yo no, Usain Bolt. El hombre más rápido. El más rápido y por mucho. Hay que hablar con la NFL y a ver si eso de rápido se pega en todos los aspectos de su vida. Chao, Fran. Buenas noches, amigos. Bye, bye.